Tú me tienes de robo, sin la oliva de mi corazón Hoy tú serías la reina, hoy tú me tienes de robo Con esos ojitos lindos, tienes hechizado Su cuerpo ha sido bonito, de toda mi vida Estaré contigo, que yo te quiero mucho Quienes de robo, con esos ojitos lindos ¿Quién es el pueblo que dice? Que lindo es Chile, oh, yo te quiero que buena es Chile Echeveré, 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 a mi quiero que linda es Chile Yo sé que voy a hacerse, porque yo te quiero solo a ti Oh, yo te quiero que buena es Chile, oh, yo te quiero que linda es Chile Echeveré, 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 eché, echeveré mis hijos Y a Tisch nosама de alegría, echeveré, echte, eché, 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 eché Y hoy yo te quiero,ателей El chinito quiere, arroz, fruto, fresquito, aquí es mi cara, con la techoa. El chinito quiere, arroz. El chinito quiere, arroz. El chinito quiere, arroz, fruto, aquí es mi cara, con la techoa. El chinito quiere, arroz.